Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Aleluya, hay poder en Cristo Jesús, a su nombre Vamos a la palabra mi amado hermano, al libro de Isaías, capítulo número 45 Aleluya, a su nombre, Isaías capítulo número 45, versículo número 1 al 7 A su nombre, dice la palabra en Isaías 45, 1 al 7 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro Al cual tomé yo por su mano derecha Para sujetar naciones delante de él Y desatar lomos de reyes Para abrir delante de él puertas Y las puertas no se cerrarán Yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Y quebrantaré puertas de bronce Y cerrojos de hierro Haré pedazos Y te daré los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Para que sepas Que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo nombre Por amor de mi siervo Jacob Y de Israel, mi escogido Te llamé por tu nombre Te puse sobrenombre aunque no me conociste Yo soy Jehová Y ninguno más que hay Y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré Aunque tú no me conociste Para que sepa desde el nacimiento del sol Hasta donde se pone Que no hay más que yo Yo Jehová Y ninguno más que yo Que formo la luz Y creo las tinieblas Que hago la paz Y creo la adversidad Yo Jehová Soy El que hago Todo Esto Aleluya Aleluya A su nombre Siéntese mi amado hermano Tenga la amabilidad Damos la gloria Al Señor Jesús Mire mi amado hermano La Biblia habla En el antiguo testamento Habla de muchas tipologías De Cristo Tipos o tipologías De Cristo Son Semejanzas Pasajes que habla La palabra del Señor Donde hay personas O personajes O cosas Que pueden ser Tipología Que puede ser La sombra De lo que vendría Que puede ser Una tipología De lo que es ahora A su nombre De Cristo Jesús Ejemplo de tipologías Por ejemplo Está La serpiente de bronce Cuando Moisés Muchos hemos leído El pasaje de Moisés En el desierto Cuando Dios le dijo A Moisés El pueblo comenzó A ser Mordido Por una cantidad De serpientes Una plaga Que llegó Para el pueblo Y Dios le dijo A Moisés Que levantara Un asta Altísima E hiciera Una serpiente De bronce Y todo aquel Que mirara A esa serpiente Sería Salvo De todos Esos ataques De las culebras O las serpientes Y se sanaría Y así fue Esa serpiente Se convirtió En una tipología De qué De Cristo Jesús Porque en esta época Todo aquel Que mire a Cristo Jesús Será libre De toda maldición De la gran serpiente O satanás Que pone sobre la gente ¿Cuántos lo están entendiendo? Eso se llama tipología Pero bien Si no es tipología De Cristo Jesús Para nosotros A su nombre Es una tipología ¿Por qué es una tipología? Porque Dios hizo Un plan maravilloso Con Siro Aunque no conocía De Dios Lo ungió ¿Para qué? Para liberar Al pueblo De la esclavitud Que estaba sometido En Babilonia Escúchelo bien Pero Siro Tenía que tener Un poder especial Para ese trabajo Para hacer hecho Ahora bien El pueblo Estaba cautivo Si estaba cautivo En Babilonia Y necesitaba ser libre Alguien tenía que venir A liberarlo Y Dios Y Dios Lo hizo A través de un hombre Aquí en la tierra Dándole un poder especial Dándole una autoridad especial Para que fuera libre Su pueblo Y así libertó A su pueblo Ahora bien Nosotros Y toda la humanidad Toda la humanidad Excepto nosotros Porque ya hemos sido libres Excepto usted y yo Que ya somos cristianos El resto de la humanidad Está cautiva Está en cautividad ¿Por qué está en cautividad? Está en cautividad Porque hay gente Hay gente Que quiere salir Del pecado Y están Esclavos del pecado Y no pueden salir De allí Ejemplo Hay gente Que no quiere Seguir drogándose Hay gente Que no puede salir De esa cárcel horrible De esa prisión horrible Llamada las drogas Y no se puede salir De allí Hay gente Que quiere salir Del alcoholismo No puede salir De allí Hay gente Que quiere salir Del adulterio De la fornicación De pecados Que los están Sometiendo A una vida Casi infernal Y de allí No pueden salir Y no han podido salir Y han hecho Esfuerzos humanos Y hacen esfuerzos En la carne Y usan Los recursos Que el mundo tiene Para salir de allí Y cada vez Se hunden más Y más Y más Y son más Esclavos del pecado Y la Biblia dice Que el que se hace Esclavo de alguien El que El que comete Iniquidad Se hace Esclavo de aquel Que lo venció A su nombre Luego Satanás Tiene reducida Gran parte De la humanidad Bajo Sus cadenas Del pecado Bajo su maldición Bajo su desgracia Y los tiene sometidos Allí Gracias a Dios Que usted y yo Salimos de allí Por la grandeza Y el poder De Cristo Jesús Que nos hizo libres Para la gloria Del Señor Gracias al Señor Que nosotros Hemos salido Hemos salido De esa Babilonia O hemos salido De ese Egipto Otro tipo De esclavitud Cuando el pueblo Estuvo antes De Babilonia Estuvo también Esclavo en Egipto Nosotros hemos salido De esos yugos De esas esclavitudes De esos sistemas Esclavos Esclavizantes Hemos salido De allí Y por eso Nosotros podemos decir Hoy Somos libres En Cristo Jesús Somos libres En Cristo Jesús Somos libres En Cristo Jesús A su nombre A su nombre Pero Miremos Algo muy especial Si nosotros Vemos A Cristo Jesús Como nuestro Libertador Ahora Quiero decirle algo Ese Cristo Jesús Que te liberó Ahora Tengo una gran noticia Para ti Ahora vive En 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 ti A su nombre A su nombre El apóstol Pablo Dice en la palabra Ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Nosotros debemos De entender ello Muy claro hermano O sea Jesucristo No vino solamente A tocar A usted A ponerle el dedo A usted A decir Libre No Jesucristo No vino solamente A tocarlo a usted De un brazo Y decirle Tienes libertad El Señor No vino a tocarte Solamente El Señor El Señor vino A hacer morada Un pedestal Es decir Es decir Están parados Ahora 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 porque está En nosotros No vivo yo Más Cristo Vive en mí Es para que nosotros Podamos identificarnos Con él Es para que nosotros Podamos caminar Con él Es para que nosotros Podamos entenderlo A él Usted puede entender Una persona Que vive lejos No Usted puede entender Una persona Que no conoce No Usted puede entender A alguien Que está por allá En un trono Sentado Donde no Lo puede usted Ni ver Ni oír Ni entender No A su nombre A su nombre A su nombre No Usted entiende Al Señor Cuando usted Se compenetra Con él Y permite Que él se compenetre Con usted Y esa es La relación Que Dios Quiere que nosotros Tengamos A su nombre Que nosotros Veamos al Señor Mi amado hermano No solamente Como el proveedor No solamente Como el dador Sino Que lo veamos Como nuestro amigo Nuestro guía Nuestro padre Nuestro maestro Nuestro Dios Nuestro salvador Para entenderlo A él Unirnos A él Y caminar A la manera De él A su nombre Esa es la forma Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros Hagan Ahora ¿Por qué Dios quiere eso? Mire, mire, mire Escuche bien esto ¿Por qué muchas personas Todavía siguen Con una vida Sin resolver? Y quiero explicar esto Antes de continuar El tema No me voy a desviar Mucho Voy a explicarle algo ¿Qué cree usted Que Dios vino A nosotros? ¿Por qué Dios vino A nosotros? Mire, la solución La respuesta es esta Dios vino a resolverle Su vida a usted Y a mí Punto Así de sencillo Yo lo tengo muy claro Yo por lo menos Eso lo tengo claro Y lo creo Dios vino a resolverme Mi vida Mi problema existencial Punto Yo tenía un problema Existencial Yo no sé si usted Lo tiene Pero la mayoría De los hombres Que hemos andado En el pecado Y que nos hemos cedido A esa bestia O animal llamado Diablo En algún tiempo Nosotros perdimos El rumbo Nosotros perdimos El horizonte Nosotros Estaban perdidos En este mundo Y teníamos un gran problema Un problema existencial Nuestra vida No tenía sentido Punto Cuando el Señor Vino a mi vida Yo lo tengo claro El Señor Le puso propósito Y le puso sentido A mi vida Y resolvió Mi problema existencial Así de sencillo Gústele al que no le guste Y piense lo que piense El mismo diablo La gente Tiene un problema grave Aquí en la tierra Y el problema No es ni de plata No es ni de salud No es ni amor Ni dinero El problema Es existencial El problema Es que la gente No sabe Qué hacer con su vida ¿Cuánto lo están entendiendo? El problema Es que la gente No sabe Qué hacer con su vida Y como no sabe Qué hacer con su vida No la aprecia Y como no la aprecia Hace y deshace Y se tira la vida Y se tira su cuerpo Y se tira todo Y cuando ya todo Y cuando ya todo lo tira Entonces se encuentra Con una realidad Cae al piso Y tiene que decir Señor Tú eres el único Que me puede rescatar Gracias a Dios Que aún sea boquiando Dios Al que lo invoca Lo restaura Y lo renueva Para la gloria del Señor A su nombre Ahora bien Entonces Una vez El Señor Viene a vivir Con nosotros Él es nuestro Libertador Él es nuestro El único Y soberano Dios Que nos pudo poner En un estado De libertad Entonces Él viene a ser Morada en ti Y en mí Pero para qué Viene a ser Morada en nosotros Número uno Precisamente Para solucionarnos Para solucionarnos Nuestro problema De vida Que estaba enredado Y darnos una vida Con propósito Por eso la Biblia dice Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan En abundancia A su nombre Y segundo Mi amado hermano Para llevarte Escúchelo bien Para llevarte A que tú ahora Seas un instrumento De bendición En sus manos A su nombre Seas un instrumento De bendición En las manos Del Señor Hay poder En Cristo Jesús Escúchelo bien Ahora Si nosotros Entendemos esto Entonces ¿Qué va a pasar Con mi vida? ¿Qué va a pasar Con tu vida? Voy a explicártelo Aquí está En la palabra Dice la palabra Así dice Jehová A su ungido Entonces Ponga su nombre Ponga su nombre En este pasaje Si usted llama Pepa Ponga Pepa Así dice Jehová A su ungido A Ciro A Rosenberg A Juan A X o a Y El cual tomé Yo por su mano derecha Para sujetar naciones Delante de él Y desatar lomos de reyes Para abrir Delante de él Puertas Y las puertas No se cerrará Escúchelo bien Dios te ha tomado A ti Dios nos ha tomado A nosotros Ahora Es Dios Ya no vivo yo Mas Cristo vive Y nos ha tomado ¿Para qué? Para hacer grandes Cosas Con nosotros Y es lo que La iglesia No entiende ¿Por qué lo digo? Porque si antes Éramos un problema Ahora somos Una Solución Si antes Éramos Un fracaso Ahora somos Exitosos En todo lo que Nos pongamos Porque ya no Vivimos nosotros Sino que Cristo Vive en nosotros Y él es el victorioso Él es el poderoso De Israel Él es el rey De reyes Él es el señor De señores Alaba lo que Él vive A su nombre Entonces dice La palabra Mi amado hermano Que él ahora Quiere usar Que tú eres El ungido de Dios Que yo soy El ungido de Dios Todos somos Ungidos de Dios Porque los que Hemos conocido Al Señor Vendrá Y ha venido Sobre nosotros El Espíritu Santo El cual El mundo No lo ve Ni le conoce Ni le puede Conocer Pero que está En nosotros Y morará En nosotros Hasta que Cristo Venga por nosotros O pasemos A la presencia De él A su nombre Por eso Somos ungidos De Dios Porque la presencia De Dios Hace parte Integral De tu vida Y de mi vida Al día De hoy Junto A su nombre A su nombre Ahora Entonces Dice la palabra Del Señor En el versículo 2 Y esta palabra Ya es para ti Yo iré Delante de ti Yo iré Delante de quien Que dice Dios Yo iré Delante De ti Y enderezaré Los lugares Torcidos Deténgase allí Vamos por partes Mire todo esto Que Dios Que Dios Nos habla Hoy Dios Dice ahora Que él Va Delante De ti Entonces Póngale Cuidado Ya Dios Le resuelve A uno Su problema Existencial Punto Que si o que no Si no se lo ha resuelto No se preocupe Yo ahora Voy a hacer La oración De fe Cuando Termine el culto Este terminando Yo voy a hacer La oración De fe Entonces Si usted Siente que Su situación Su vida No está resuelta Pase aquí Adelante Ahora Y reciba Cristo Ah no Pastor Es que yo llevo Veinte años No importa Si lleva Veinte años Es su vida No está resuelta Si usted Considera Que no tiene Claro el camino Que tiene que andar Y que no está resuelto Su problema de vida Entonces venga Pase aquí Adelante Para que reciba Hoy a Cristo Jesús Así venga Así tenga Treinta años De conocer al Señor Venga Recibalo hoy Aceptelo Y nazca de nuevo Porque una de las condiciones Para uno decir Que es cristiano Y que Cristo Está en nosotros Es que se resolvió El problema existencial Punto Así de sencillo Si no todavía Está enredado Por el diablo ¿Quién es el que le enreda La vida a la gente? Satanás ¿Y quién es el que le endereza La vida a la gente? El que le aclara La vida a la gente El Señor Punto Y esto que quede claro Es así Porque si no Estaríamos hablando De una doctrina rara Si no estamos aquí Perdiendo el tiempo Hablando de religiosidades Una religión Le resuelve El problema a la gente No Una religión Le enreda El problema a la gente Se la enreda Y se la esconde Vaya hermano Ponga tres velitas Prendale las velitas A San Emigio La otra a San Benito Y la otra a San Expedito Y la otra a no sé quién A la Virgen de la Papa Y le va a ir bien ¿Eso es enredarle la vida a uno? ¿Que sí o que no? ¿Eso es enredarle la vida a usted? El otro El otro sistema religioso Le dice Mire El que no es con nosotros Lo vamos a matar Y lo vamos a pelar Y comienzan a matar Periodistas por todo el mundo Y gente occidental Allá están los orientales Matando y destruyendo Al que no es de ellos ¿Eso es religión? ¿Tienen la vida más enredada todavía? ¿O no? Todos esos son sistemas ¿Qué? Religiosos Por eso la religión No le resuelve El problema de vida a nadie Por eso un religioso No tiene resuelta su vida Pero Cristo si vino A resolverle el problema a usted Cuando dice Yo voy delante de ti Abriendo puertas Quitando Maldiciones de tu vida Y te daré Todo lo que hay para ti A su nombre Entonces Dice la palabra del Señor En el versículo número 2 Yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Muy sencillo Escúchelo bien ¿Por qué la gente tiene la vida enredada? Porque Satanás Y lo dice la Biblia Satanás Es experto En trastornar En enredar Los caminos rectos de Dios Escuche bien eso Que tiene oído Oiga lo que el Espíritu de Dios sabe Cuando Alguien Cuando alguien Cuando alguien Directamente O soslayadamente Tiene cuentas con el maligno Se le enreda la vida El diablo Le entra con autoridad Y le torce los caminos Por eso es tan delicado Que hay cristianos Que no han entendido esto Y no se cuidan Y no se cuidan Y la Biblia dice claramente Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Y perfeccionemos la santidad En el temor de Dios Una de las cosas que hace Satanás Es enredarle los caminos a la gente Se nos enreda de cualquier forma Ejemplo Un cristiano que está en el espíritu Que está en oración Deja de orar Baja en el espíritu Y viene y le presenta A una joven Le presenta a un mugroso Del diablo Un endemoniado De marca mayor Y le enreda el camino Y le enredó la vida Y el tipo le enredó la vida A la muchacha Eso se llama Caminos que Torcidos Un muchacho Que está en el Señor Lleno de la gloria de Dios Dejó de orar Bajó la oración Bajó la presencia de Dios En su vida Vino el diablo Le puso un marihuanero al lado Le puso un amigo Para que se volviera El partner de él El pana O no sé qué Como lo llaman Y se puso a andar Con el marihuanero Con el bazuquero Le brindó droga Le enredó la vida Y le torció el camino Pero Dios dice Mientras camines conmigo Yo voy a enderezar Todos los caminos Que el diablo Ha torcido Alaba al Señor Que él vive Alaba al Señor Que él vive Por eso es que No se puede distraer Por eso es que Usted como cristiano Debe de atesorar A Cristo Jesús En su vida Y usted no se deje Distraer Ahorita sí que El diablo Tiene distracciones Ahorita sí que El diablo Tiene distracciones Para hacerle torcer Los caminos rectos A los que andan rectos Uy hermano Uno ve ya Jóvenes Muchachos Viejos Adultos Ya hasta ancianos Pegados de un computador Esta escena Puede ser Tres horas Cuatro horas Ay se le acabó La batería A los cinco minutos Está ya Uy ya prendió Vaya dígale Ore media Horita Ore una Horita No Con que tiempo Ya lo quieren Volver a uno Fanático Pero son Fanáticos De toda esa Mugrera Pastor Porque llama Mugrera La tecnología Mugrera Del diablo Cuando se mete Uno allí Puede ser Mucha tecnología Puede ser De admirar Pero cuando uno Ya su vida Depende de eso Perdió el año Punto Lo perdió Que sí o que no No me mire No me mire mal Yo no tengo nada Que ver Le estoy hablando De parte de Dios Así de sencillo O si no Que productivo Se ha causado De todo eso Nada Pero que productivo Es cuando uno dobla Si quieran una horita Rodilla Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436